Me pongo de pie para recibirla, la quiero, la admiro por primera vez, tenía tantas ganas de ella. ¡Bienvenida a la Argentina, Mirta Busnelli! ¡Grosa! ¡Ay, Miri! ¡Mirá lo que es ese color! ¡Linda! ¡Sí! ¡Qué linda está! Me dijeron que no puedo saludar. ¡No, hola! ¡Qué linda, amor! No te pierdo la cara. ¡Estás preciosa! Más preciosa estarás vos. ¡Linda esos ojos! ¡Las somos más bellos! Vamos por acá, Mirtita. Sí, mi amor. ¿Cómo te llevas con los divanes, las terapias y esas cosas? Y yo siempre ya dije que yo hice terapia desde que nací. ¡El escopito! ¡Antes de nacer! El escopito, sí, que está acá muy atento. Solo se despierta cuando... Tienes que traer a Antonia vos. Sí, a veces la traigo. Podría haber venido hoy feriado, pero bueno, no me eligió. ¿Cómo andás, Mirtita? Bien. ¿Bien? Bien, bien, bastante bien. Bastante bien. Sí. Eso está bueno, ¿no? Eso está muy bueno. Como empezar a valorar cuando uno está un poquito mejor. Sí, claro, darse cuenta. Sí. Porque si no, pasás por encima. Porque en la locura diaria, ¿no? Sí. Uno deja de valorar como lo importante, tal vez. Tal cual. O de dar prioridades a las cosas que... Como vos sos tan optimista. ¿No? ¿Vos también, o no? Sí. ¿O dejaste en algún momento de serlo? ¿O te cambió el humor? Sí, un montón de veces, todos los días. Sí, yo a veces digo, mira, estoy harta de ser optimista. No, está muy bien. Que es una elección también, ¿no? Claro, claro, tal cual. Tal cual. Digo, ¿qué balance haces de toda tu carrera, tu vida? Si te sentís una mujer contenta, feliz. Estoy contenta, sí. Estoy, ¿cómo te podría decir? Reconciliada. Sí. Estoy... Que no es menor eso. No, para nada. Como amigarse con uno y decir, bueno... Me gusta, me gusta el camino que tomé. Sí. Cuando las cosas que no me gustan, me las perdono. Sí. Cuando puedo. Y sí, estoy contenta. Es como también se trata de eso, de ser como un poco más buena con uno mismo, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Pero sí, estoy contenta de los trabajos que hice, que me dieron mucha satisfacción, que recibí de la gente mucho cariño, el microfonista va a sufrir. En un rato nos tenemos así un compilado de tus grandes laburos. Y de chiquita ya estabas la vocación de la actriz, ¿no? De chiquita era hiperquinética, no paraba de moverme. No existía un lugar donde yo quedara dos segundos. Familia numerosa. Familia numerosa. ¿Cuatro hermanos? Cinco, cuatro y yo. ¿Y quién es? Bueno, y un varón, pero no, no está, no está, ya se fue. Así que mi casa siempre fue una especie de esas casas de los cómics, que hay un montón de cosas por todos lados. Estaba por estallar siempre, pero... ¿Y te gustaba jugar, te gustaba actuar, te gustaba cantar, o hacer algo de travesuras? Travesuras todas las posibles. Me escapaba por un, este, por un... La casa tenía un postigo. Sí, ¿en floresta era esto? Sí, unas barras así que quedaba poco lugar. Entonces yo salía así y me escapaba. Ah, mirá, como una escapista, una Houdini. Una escapista, tal cual, tal cual. ¿Dónde está Mirta? ¿Cómo eras Mirta? Mirta, Mirta, Mirta para tu madre. A veces pimienta, pero eso por una tibia que no sé por qué me puso ese calificativo. Bien. Este, así que... Eras picante. ¿Eh? Picante, así... Sí, debe ser eso, debe ser eso. Me movía bastante. Y también como estudiaba y hacía muchas cosas, este, mucho no estaba en mi casa. Añoraba un poco mi casa. Bien. Está bueno, es una manera también, es el explorar el mundo de crecer, ¿no? Sí, tal cual. Uno, cuando sos chico, te gusta como ver qué pasa en otros lugares. Sí, pero también te gusta estar, volver a tu casa y extrañar, querés estar, no tanto tiempo afuera. El calorcito o el mismo. Claro, estar con tu mamá, con tus hermanos. Eso más, no mucho, no mucho. ¿No te gustaba tanto? No, sí, me encantaba, me encantaba, pero iba a estudiar. Yo, tenías como mucha carga horaria. Exactamente, al colegio, a danza, a, bueno, un montón de cosas. Una chica muy completa. Una chica muy completa, muy completa. También pasaba eso, ¿no? Antes estaba bueno eso, a mí que hacía como muchas actividades las chicas, los varones, me parece. Los padres las ponían, ¿viste? Sí, como hacer mucha cosa. Como muñequitos en distintos lugares. Tenemos fotos para ver, para, y podemos ir hablando de distintos momentos. Mirá, a los 11. No, por favor, no, 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 qué hijos de puta, no, no, sacá eso. ¡Sáquenme esa foto! Sacá eso, que era chiquita y ya parecía que tenía 60. Bueno, pero viste qué pasa eso, yo veo fotos de mi abuela también. La fiesta de 15 parecía que había cumplido 60, mi abuela, que ahora tengan la gloria. Y a la abuela chiquita, todas como puestas y qué sé yo, y los pelitos y todo. Sí, tal cual. ¿Esta te gusta más? Vos decimos, si no la sacamos. Esta, esta es más pop. Sí, eso era con Antonio Gazaya, de un espectáculo que se llamaba Abajo Gazaya, en el Teatro Estrellas, con Cecilia Roseto, Gabriela Hachet, Nené Malbran, sí, tal cual. Sí, ya había arrancado la revolución. Sí. De las chicas. De las chicas, de las pibas. De las pibas. Y esto también es ahí, yo hacía un eunuco, el del medio era un eunuco, era yo. Y me enojaba y le decía, al eunuco chúpale un huevo. Es linda, eso me encanta. Esta me gusta también, este look, me gusta. Ah, sí. Era muy ridículo porque era una danza folclórica que yo la hacía en puntas de pie. Era una cosa por export, ¿viste esas cosas por export? Sí, me gusta, esas performances. No, que son una mezcla de danza, coreografía, recitación. Sí, multi-target, como para que pegue por algún lado. Sí, sí, horrible va. Pero en el espectáculo un poco le tomaba el pelo a eso. Claro. O sea, se burlaba de eso. De eso, ¿no? Se llamaba ese Gazaya for Export. Che, cuánto maquillada me veo, ¿eh? Un horror. ¿Dónde decís, ahora? Sí, o está mal ese. Pensemos que está mal. Pensemos que está mal. Está mal, está mal. Sí, se monitorece, está mal, está vencido. Está mal, está vencido. Ahí hay otra, ¿ves? A ver, estábamos viendo otra fotito recién. Ah, ahí es que gané un premio en la Asociación de Actores. Mirá, acá hay tu trabajo. Y premio a la trayectoria. Ahora, hace poquito. Porque soy bueno y te quiero hacer un... Hace poquito. ¿Sos te gustan los premios? ¿Los aceptaste? ¿Te gustan los halagos? No, no los acepto. La vergonzita. No, sí, 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 me gustan, me gustan. Sí, sí, me gustan. Me parece que no son así la mejor persona elegida. No creo en eso para nada. Ni la mejor actriz, ni nada de eso. Pero bueno, está buen que me lo... Que te lo den. Sí, está bueno. Sí, la paso bien, sí, me gusta. Y en líneas generales, en la vida recibiste bien los... Mirá, te estuviste divina, te vi fantástica. ¿Te gusta o te da como que te retuerce? No, me gusta, me gusta mucho. Sí. Y a veces, sí, sí, es mucho. O en la calle o así, me da como pudor. Eso, claro. Sí, a vos también. Sí, como bueno, 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 bueno. Como que te... Sí, 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 como que no querés que te hablen bien. Sí, sí, sí. Como yo digo a una amiga, como yo me quejo de todo, le digo, te prohíbo que hables bien de mí. Bien. Así que bueno. Y la amistad... Estoy nerviosa, che. Ay, te quiero. Ay, no, me odio, me odio, me odio. ¿En serio? Sí, 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 sí. No es que hace mucho que no estoy en la tele, entonces, este, me agarró, me agarró una Bueno, pero está bien que lo diga, porque, viste, la gente supone a veces que el otro está superado de un montón de cosas. No, conmigo no estoy superada en nada. No, 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 por favor. Como que las cosas se hacen de taco y no. No, pero con vos pareciera que sí. ¿En serio? Porque es como tan, tan liviano todo, tan lozano, este, que da gusto. Es linda. Que da gusto verte. Sí, yo me encantó cuando aceptaste el convite. Pero cómo. Sí, bien. Sí, da gusto verte en la tele. Siempre tenés una onda. Ah, chicos, los felicito por los Martín Fierro. Gracias. Sí, el programa, la leasing, conducción, todo, mira. Amo ese panel. ¿Te gusta? Empezando por él. Ay, ¿por cuál? A ver, vamos a hacer un paneo de cada uno y vemos así, el que quiera el dire. Mauro. 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 Ah, no me preguntes los nombres. No, no, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Por favor, lo que puedo decir este nene cascallado. Mauro, ¿te gusta por qué? Me gusta porque es muy serio en sus informes, porque no es, no tiene esa cosa un poco de la televisión que es ser efectista, crear un poco de, con todas las noticias y las cosas de las cuales él se ocupa, estaría muy cerca. Como el morbo, la cosa así. Sí, estaría muy cerca de abusar de eso y nada, todo lo contrario. Entonces da gusto verlo. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Qué correa. Se puso temi. Qué correa. Evelyn, vamos con Evelyn, que es una nueva adquisición que tenemos que hoy vino vestida. Evelyn, es divina. Es divina. Divina, me. Es divina. Vino vestida. Porque no, no te digo, la semana pasada vino semi desnuda. ¿Ah, sí? Bueno, porque viste que se separó todo, hizo un curso de gay y ya está como que la... Son todos. Ustedes me provocaron esas cosas. Una nueva Evelyn, ¿viste? Está bueno eso también. Te felicito, Evelyn. ¿Por qué? Porque me divorcié. Porque sos nueva. Ahí va. Te da la bienvenida. Te da la bienvenida. De dos más, digo, yo esperé mucho ya. Pero lo bien que hiciste. Claro. Claro. Que me perdone. Pero volví a buscar al amor y me volví a casar. Ah, volviste. Ah, entonces sí. Con Juan. Hace dos años se casó con otro. Médico. ¿Haya dos? Médico, sí. No, no, no. ¿Después de Doman dos? No. Dos años después. No digas eso, no digas eso. No, no, no. Sos indomable. Ya te lo deben haber dicho muchas veces. ¿Y vos en el amor cómo estás? No, no, no sabe, no contesta. No. No, estoy bien, estoy muy bien. Y bueno, está el amor de toda la gente. Claro. Que me quiere, mis amigos, mis hermanos. Eso es muchísimo. Mi hija. Es una divina tu hija. Es una loca hermosa. Tandita es una hermosa. Está ahí en tierra de amor y de venganza. Sí, qué bien que está. No, y aparte ella me gusta mucho también lo que comunica. Sí, es muy libre, ¿no? Sí. Sí. Muy libre. Me gusta también a mí. Has tenido una hija, sí, sí. Esa chica debe haber tenido una muy buena madre. Sí. Sí, ahí estamos viendo una foto de ella. El padre algo hizo. Uy, qué cosa esa ropa. Te quiero, te quiero. ¿Se lleva bien? ¿Te gusta estar sola con vos? Sí, sí, sí. ¿Eso es lindo? Sí, muy bien, sí. Me gusta. Me gusta, me gusta ver documentales. Sí. Me gusta, no me preguntes qué tipo. No, 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 no. No, 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 no. Empieza a ausentarse mi mente. Sí, olvídate, no, no, no. Pero te gusta estar con vos, ver, mirar la tele, algo que te gusta, comer algo rico. Sí, sí. Y sobre todo estar con mis amigos. Me gusta muchísimo, me encanta. O sea, tenés mucho, tenés un grupo así. No tengo muchos, tengo conocidos millones. Pero amigos, tengo un grupo cercano al que realmente si me faltan, no sé, me faltan muchas cosas. Sí. Y mi hija también, por supuesto. Claro. Pero tenés un grupo así de amigas. Sí, tengo, tengo. Sí, algunos actores, actrices y otras amigas. Y tengo muchas hermanas, así que también eso está medio así poblado de mucho cariño. ¿Tenés WhatsApp? ¿Así sos de teléfono, WhatsApp, de todo? ¿Qué edad cree que tengo esta chica? No, porque mejor no. No, igual no me hago la canchera porque caigo todos los días en un abismo digital. ¿Viste los grupos? Digo esto, al tener muchas. Ah, sí, sí, sí. Eso te pregunto. No creo que me preguntabas si usaba WhatsApp. No, más vale que usás. No te creas porque... Sí, pero manté una foto cochina. Sí, pero hay mucho grupo, el de las amigas, de la familia. Sí, de las amigas, de las ex compañías del colegio secundario, de un grupo de teatro. O de un chat que tenés de hace mucho, ya se fueron todos y vos te quedó ahí. Y abandonaron el grupo, todos te quedás, a mí me pasa eso, quedó sola, pero yo no me voy a ir. No, no abandonaron, pero son de hace millones de años que no hablamos vía chat. Bien. No, no. El turno ahora de Mirá de Costi. La piubela. Mirá cómo está así. La piubela. Me gusta la libertad de la piubela. Es realmente muy libre y muy graciosa. Y es como una exuberancia de mujer. Es culta, viste, sabe, todo. Yo tuve la suerte de estar con Mirta en la Feria del Libro, en la Maratón de María Elena Walsh. Qué lindo. Y yo estaba muy nerviosa porque era la primera vez que en una persona de mi condición estaba leyendo textos para chicos de María Elena Walsh. Si hubo poeta argentina, más grande, no sé. Y yo estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Mirta estaba toda violeta preciosa, violeta que es transmutación. Y nada, yo siempre lo que vi en voz de actriz es la verdad que tenés. Lo más complicado de la actuación es que las palabras de otros suenen propias. Y vos tenés eso como gran actriz argentina. No sé que no te gusta esto. No, no, me encanta, la verdad que me encanta. Vos tenés verdad. Cuando vos estás haciendo un personaje... Se cayó algo. Quedó algo del eclipse. Quedó algo del eclipse. Pero nada, es esta admiración profunda. Y yo estaba ese día en la Feria del Libro temblando, temblando como si estuviera... O era una hojita en el viento. Sí, pero como si estuviera frente a mi primer amor. Y vos me diste mucha paz. Vos no sé si te acordás, hasta me agarraste la mano. Y para mí fue un momento de belleza que te quiero agradecer personalmente. Y capaz que me pongo a llorar, inclusive. No, gracias. Sí, no es fácil. O sea, ustedes eran todas... Bueno, pero claro, cada uno se ve. Yo te veo tan segura y tan luminosa. Viste, por eso yo creo que está bueno contar cuando... Claro, yo en mi vida creo haber estado tan nerviosa como ese día y... Claro, porque era una tarea que no era habitual tuya. No era la habitual mía. Yo a la Feria del Libro fui toda la vida de oyente pagando la entrada. Y que de repente me convoquen a mí para justo leer La Vaca de Humahuaca, El Reino del Revés. Una belleza. Y sin pagar. Y encima... Sin pagar. Tampoco te pagaron. Tampoco nos pagaron. Pero bueno, estaba bueno. Era lindo lo de Marielena Walsh. Muy lindo. Fue bonito. Sí, todos los años ellos hacen una maratón y es un gusto estar... Bueno, yo te digo gracias públicamente. Y vamos con... De nada. Con Pau, que es nuestra referente a la hora de hablar de política, seriedad. Ah, muy bien. Muy bien, Pau. Te felicito. Qué difícil en estos tiempos hablar de política. Sí, sí. Pero después, acá se deformó igual, porque vino a hablar de política y termina hablando de cualquier cosa. Difícil en este momento. O no, fácil, porque estamos ya todos de acuerdo en que todo es un desastre. Exacto, de un lado y del otro de la grieta, todo lo mismo. Sí, exacto. Pero bueno, acá, como dice Vero... ¿Te dejan hablar? Me dejan poco, así que cuando me dejan ese poquito, hablo y hablo y hablo. Pero bueno, después pongo una pollera, bailo, hago todo lo que... Vero te lleva, te va llevando a la mano. Se adapta el show. Y el show, viste cómo es el show, el show. Debe continuar. Jueves de la semana pasada. ¿En serio? Ponele. Vamos con Tamara, también otra... Ay, Tamara. La conozco menos a Tamara. A Tamara la conoces menos. Pero no porque, o sea, porque soy medio ignorante. No, no. Pero bueno, vamos a decir que es hermosa. Gracias, está bien eso. Con eso todas las mujeres... Es muy buena madre, es muy multifacética, hace radio, hace tele... Tiene buena onda. Tiene buena onda. Tiene un padre que se llama Petinato, así que imagínate, viste, para ser del padre, siempre uno padece... Eso ya lo borré del currículum. Viste, siempre hay algo que tenemos que, bueno... Eso lo sacamos ya. Y el señor Peralta que vino de Ascensión, un pobrito de 5.000 habitantes. Tiene una relación íntima con Peralta desde hace mucho tiempo. No sé si él lo reconoce en público. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Pero... ¿Qué hora queda? Sí. En mis vacaciones... Ya tomaron el té juntos varias veces. Sí, tomamos el té, después en las vacaciones nos comunicamos por teléfono. Le mandé fotos ahora cuando me fui a Colombia, le mandaba fotos desde la playa y me dijiste una cosa que me emocionó. Vestiste, ¿qué te dijo? No, no, no. Que está bien, que así como te agradeció Costi, yo también te quiero agradecer públicamente porque en un momento donde estuviste un poquito alejada del medio por problemas de salud, me brindaste una entrevista que fue tapa de la revista en la que trabajo, donde por primera vez hablabas abiertamente de la enfermedad que habías tenido. Y eso para mí lo tomé como un regalo. Y a partir de ahí como que empezó esta relación un poco más cercana. Somos vecinos y en las vacaciones yo te mandé esas fotos en la playa, todo re lindo. Y me dijiste algo que me emocionó, que me gustaría que lo compartas. A propósito del momento difícil que me habías pasado y de lo que aprendiste a valorar. Que me decía, yo miraba por una ventanita el paraíso y me llegó... Eso querías, yo creía que te había dicho algo de vos. No, de mí me dijiste cosas lindas, pero eso fue un mensaje que estaría bueno que compartas del valor que tiene cada cosa porque uno no se da cuenta lo que vale el aire, lo que vale el sol, lo que valen las palmeras o lo que vale estar sentado acá teniendo la posibilidad cuando uno a veces está en un sanatorio y no sabe qué va a pasar el otro día. Y sí, es un milagro esto. ¿Qué es esto? Claro. La vida. Decime, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estamos haciendo todos acá? A lo mejor estamos soñando y no es real. Claro, a lo mejor estamos soñando y no es real. Aparte, ¿qué hacemos? Sí. Yo lo que dije es, bueno, no quiero hablar mucho de la enfermedad porque ya hablé un montón, pero yo estaba en terapia intensiva, muy contenta porque me habían dicho que había zafado y entonces... Perdón, concretamente el diagnóstico era cáncer de útero, pero no paraba, no paraba de crecer... Sí, sí. Ah, sí. Entonces, no había sol ni nada en terapia intensiva, pero había una ventanita que se veía un poquitito, ¿viste? Del otro lado parecía un campo de concentración la pared, horrible. Sí. Pero bueno, un día apareció más luz y dije, ay no, yo de acá voy al Caribe ya. Sí, ya. ¿Eso era? Sí. Eso me mantenía como fuerza, voy al Caribe, voy al Caribe. El deseo de estar emocionada. Sí, un día me levanté con los tubos, me dijeron, ¿dónde va? Voy al Caribe, les dije. Se intentó ser un chiste. No, fue hermoso. No, pero se entiende como metáfora. Digo, eso te agarró, te atrapó, o sea, te agarraste de eso. Sí, 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 te agarraste mucho. Soñás que, por ejemplo, qué maravilloso es tomar, por ejemplo, una gota de agua, una gota de Coca-Cola, porque a veces no podés ni que hablar de un trago largo. No, no, esos son paraísos, paraísos fiscales, son para más papers. Son bolsos reboleados. Sí, bolsos reboleados. Son el correo. Sí, claro, correo. Son la cansa del correo, donde yo soy culpable y a la vez soy gobierno. Gobierno, todo. Todo. Sos una felina. Sí, son la inflación. Que bajó, el dólar, que se quedó donde estaba. Estaba, 23. Los jubilados, que van a cobrar bien. Bien, y que pueden comprar medicamentos. Ciencia y técnica. Los ministerios. Todo. Tenemos ministerios de todo. Y se van. Y nos quejamos de llenos. Nos quejamos de llenos. Debe ser muy triste pasar por la vida creando desdicha alrededor y muerte. Viste, que vos termines y dices... ¿Qué hice? No sé si te das cuenta que lo hiciste. No se sabe. Yo creo que no. Pero haber producido desdicha a muchos seres humanos, yo creo que debe ser lo peor que me puede pasar. Porque si ya provocando algún dolor a alguien, por ahí sin querer o queriendo, uno se siente muy, muy mal. ¿Te imaginas lo que es tanta gente, millones? Sí, sobre todo teniendo la posibilidad de hacer el bien, ¿no? Digo, estando en un lugar. Bueno, yo no creía mucho en eso, pero siempre mejor que ahora. Sí, ¿no? Y es una pena. Es una pena. Yo creo que deberíamos ayudarlo a Macri. Decís y cómo. Entre todos. ¿Qué hacemos? Ayudarlo. Comprenderlo, porque no pudo. Y vos cuando un chico no puede, ¿qué haces? ¿Le pegás? No. Depende de la paciencia que tengas. Lo ayudás. Entonces habría que ayudarlo a ver cómo hace las cosas. Le compramos globo. Y si no, liberarlo de la presidencia. Yo creo que lo mejor sería liberarlo porque... ¿Vos te crees que está bien? Él tiene ahora que asumir, si tiene que asumir de presidente. Sí, otra vez. Estar en eso, soportando que todo el mundo vea que no sabe hablar, que no puede, que hace las cosas como las hace. Sí. Viste que ahora tenemos que ver qué acuerdo hicieron con la Unión Europea, a ver cómo nos van a... Que eso no lo entendí muy bien. Nadie lo entiende. Estoy muy emocionado. Nunca la vi. Y después se vio como otra escena. Era como... No, pero aparte nadie se sabe cuál es el acuerdo, no sé. Bueno, tenemos mucho, mucho para hablar. Ahora somos hijos del FMI y de la Unión Europea. Sí, y Merkel, que pobrecita, que también no está muy bien. Que tiembla. Yo no sé. Hay mucho para hablar y vamos a seguir hablando de esto. No me quiero evadir esto, pero sí, no, quédate. Tengo que hacer una pausa, una pausa chiquita y ya volvemos conmigo. Y aquí estamos. ¡Oh, luz de sala! ¿Te gusta el teatrón? ¿Te gusta más el teatro, la tele, el cine? No, me gusta todo. Me gusta todo, sí. O sea, sos gozadora del momento de laburo. Sí, sí, el momento de laburar, sí, mucho, mucho, mucho. Tenemos para ver. Igual cuando trabajás es más vida que la vida. Sí, bueno, hay momentos de mucha intensidad. Es una intensidad que es como una droga. Totalmente. Bueno, por eso muchas veces uno se queda como prisionero y adicto del laburo. Tenemos para ver un popurrí y podemos hablar encima de lo que veamos. Señor director. Jacinta Michimauda se enamora. No te puedo creer nunca la vida, película. 12 de mi, dos. ¡Eh, mirá cómo que venía! Matrimonio es algo más que me encantaba. Láctera en crisis. Necesitas dos meses para prepararla, después se te pasan los 20 días. Muchos años de matrimonio, ¿eh? No me gusta que te encierres en el baño, López. Buenísima. Siempre discutimos por Rumi. Boda Secreta. Es una película hermosa que nunca se estrenó en Buenos Aires, pero que ganó primer premio en película holanda. Mirá. Mirá, mi película holandesa, porque era una coproducción. Prisiones berberiscas. El acto en cuestión. El acto en cuestión. Esos carreros liberianos con la selva de la Malasia. Esa la grabé también en la... Un porro. La barita te va a contar que va a salir un color. Locos de contento. Está el mundo contra mí. Lo hacía de una manera maravillosa. Vamos a empezar a trabajar acá. Como pan caliente. Ah, qué linda. ¿Ya se fue lo que baila? Sí, mi amor. Ya se fue. Me diluí para que le haga efecto más rápido. Tiempo final. Mirá que la hacía. Ay, cómo me gustaba hacer tiempo final. Seguida se tiró. Gracias, Albertina. No, yo no sé qué haría hacer. No era un ciclo bárbaro tiempo final. Son 30 años a su lado. Dos años acá en Telefe. ¿Veis a ver a la enfermedad? Disputas. Esto también, Telefe. Hoy te va a salir 100. Ay, no vuelve. Me muero. Te estás descargando. Te estás descargando. Una familia muy especial. Porque soy buena y te quiero hacer un favor. Mujeres asesinas. Pero te digo la verdad. Yo ya no sé si quiero que vos sigas trabajando acá. Un salto de pérdida. Ah, mi hija mía, mía. Elisa. La amiguita viajera. Siempre quise tener otra hija. Otra de mujeres. Pero no podía. Perdóname. No sé qué me pasa. Es que no me puedo parar. No me puedo parar de reír. No sé. No tengo la menor idea. Nunca estuviste tan adorable. No, no, no. Acá dice para hablar. Hicimos una obra de teatro que se llamó Nunca estuviste tan adorable. Roe Julie. ¿Cómo puede ser? Ay, cómo me gusta dar cachetada. El jefe. De demostrar a la empresa lo que usted vale y lo útil que es. ¿Qué c***o en mí? ¿Qué te parí? No sé. Dígame, señorita. Tres. Cuatro. No, no. Es que yo sé que... Bueno, yo sí no se engarra. Embellecer se cuesta... Bueno, vamos uno más. Vamos uno más. Vamos uno más. Voy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es todo esto? No, gracias nada. Gracias las p***as. No va a cortar nada. ¿Qué es este set que pone? Chiquito. Educando a Nina. Vamos a hacer una cosa. Yo te voy a dar un dinerillo. Vos me vas a comprar champagne porque este es muy berreta, che. De todo. De todo. De todo. Qué linda. Gracias, gracias. Sí, queda y queda. Fuera, Madre. La recopilación. Decís que hay cosas que no habías visto al principio. Hay cosas que no reconocí. Sí, qué barbaridad. Y bueno. No, por ejemplo, Jacinta Pichimahuida nunca la vi, ni digo que trabajé porque no. Bueno, no eras vos. No era yo, no era yo. No, no, porque estuviera mal, no, no, ni sé cómo estuve. No, 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 no la registré mucho la película. Y sí. Pero las demás películas las quise muchísimo. Y sí, hay papeles que han quedado como más grabados en vos, imagino. Porque yo viste tiempos finales y decís qué lindo, qué bueno. En general, en su momento disfruté. Ahora sí, hay diferencias, por supuesto. Los tiempos finales me gustaron mucho. Cuando hice las portitas del señor López también me gustó mucho. Yo hice un programa en la tele que no quedaron registro de ese programa que se llamaba Historia de un trepador. Ah, sí, me acuerdo. Pero qué edad tenés, ¿no? Yo tengo 50, mi amor, tengo 49. ¿Cuánto 50 el año que viene, mi amor? Bueno, este... Para vos. Sí. Yo no digo lo que tengo. Y bueno, ese programa, digamos, para mí, que venía de trabajar recién iniciándome en la tele, tener un personaje así coprotagónico y lo que había causado en ese momento, ese personaje fue muy... fue un antes y un después, de alguna manera. Sobre todo en la tele, ¿no? Como que el conocimiento del público. Pero no, muchas obras. Es fuerte cuando laborás en la tele porque la gente enseguida hay más feedback. Claro, claro. Y de la noche a la mañana, por ahí te conoce todo el mundo. No te cobran el pan, no sé algo. No te cobran el pan, el canje. El canje. El canje, los regalos de los lugares. Uy, cómo lo extraño, no sabés. ¿Extrañás algún canje? ¿Qué estarías necesitando? ¿Podemos? Una pichita, un botox. De todo. Sí, de todo. ¿Cómo es? Un hialurónico. ¿Viste que la gente que se pone todo eso empieza a inflarse? Queda más, sí, sí. Queda así. Yo cuando veo así, no sé cómo agarrarla. Me da más. Claro, queda como medio medio. Quedese acomodarle los... Sí. ¿Te agarró en algún momento de tu vida algún flash fuerte por lo estético? ¿O siempre esa parte la no dejaste? No, sí, me preocupa, sí. Sí, sí, sí. No, digo, preocuparse es normal. Pero ya como en algún momento te volviste loquita, así de... ¿Vos? Me liposucciono, me esto, me lo otro, me no. No, liposucción ni loca. Sos cagona. Yo soy cagona. A mí a veces tengo ideas raras, pero soy muy miedosa. Entonces digo, no, mejor me quedo así. Claro, yo no era miedosa a operarme, pero después de tantas operaciones que tuve, no quiero saber nada con un quirófano. Claro, obvio. No, 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 ahora no sé qué me iban a hacer y yo digo, nada, no, no quiero nada. No, eso está, obvio. Por lo menos nada que se pueda evitar, ¿no? Absolutamente. ¿Y qué hay entre manos de laburo? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué proyectos hay? Por un lado te quiero comentar algo que casualmente él estuvo cuando se lanzó, que por ahí es una miniserie web que fue una saga. Hubo una que se llamaba Noche de Paz y la última es Noche de Amor, que está en la plataforma Contar, c-o-n-t.ar, que ganó muchos premios. Dirigida por Pedro Levati. Por Pedro Levati y Martín... Ay, me mata, Martín. Martín, a ver, Martín, 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 no me van a decir por la pucaraya. Este es el productor que trabaja Mechi Morán, el hijo de Grandinetti, me voy a olvidar todo. No, es horrible, ¿viste? Estamos viendo todo, mirá, así que... Ah, esa es mi hija, Mayda Andrenacci, Juan Carrasco, Héctor Díaz, un elenco súper, súper, súper lindo. Y, bueno, yo recibí un premio Mejor Actriz en Festival Español, en Festival de Alemania, también estoy nominada Mejor Actriz. ¿Y eso cuál es? La miniserie, te lo cuento porque la miniserie fue elegida entre todas las miniseries del mundo y ganó el tercer lugar. Y dos argentinas fueron elegidas entre todas las miniseries del mundo, miniseries web, estamos hablando. Está bien, pero miniseries... Sí, y, bueno, eso fue divino hacerlo y nos fue re bien, así que vamos a hacer, en agosto vamos a empezar la tercera temporada. Ah, muy bueno, me encanta. Muy bueno. Y después voy a hacer una película que se llama El prófugo. Sí. Vamos a reponer una obra de teatro que hice en el Cervantes, que se llamó La Sabia, que tuvo realmente muchísimo éxito, estaba siempre lleno, pero los periodos en el Cervantes son cortos y nosotros tuvimos un mes y medio. O sea que vuelven, vuelven a la escena. O sea que hay un montón de cosas, nena. Sí, ahora se estrenó una peli, pero te hago una colaboración que se va a estrenar ahora en agosto. Muy bien, ahí estaremos entonces, Mirta. Por favor, por favor. Es un placer verte, Mirta, de verdad. Muchas gracias por haber aceptado este convite. La próxima te verás con Anita, hacemos terapia madre. Es que se va a hacer muy bien. Por favor, vos la traes a Antonia. Dale, yo la trago a Antonia, trato de hecho. A vos, muchas gracias. Este aplauso para Mirta, pausa chiquita y ya volvemos.